En zona rural de la Jagua de Ibirico, la administración municipal construyó un puente sobre la quebrada Sorisori, el cual permitirá la movilidad de varias poblaciones. Después de dos años de peticiones por parte de los habitantes de las veredas Campo Alegre, San Miguel, Las Ánimas, La Estrella, Las Nubes y Aracodraima, ubicadas en zona rural de la Jagua de Ibirico, la construcción de una estructura hidráulica y obras complementarias en la quebrada Sorisori, hoy es una realidad. Nos complace muchísimo entregar, ya hoy formalmente pueden transitar por el puente Sorisori, ya hoy formalmente pueden hacer lo que antes no podían hacer y eso realmente para nosotros es mucha alegría. Realmente estamos muy, muy, muy contentos. A la comunidad le hemos dicho que estamos haciendo unas inversiones para mejorar la calidad de vida de nuestra gente y cuando entregamos las obras nos da la satisfacción de haber cumplido. Por eso, felicitaciones a todas aquellas personas que hicieron parte de este proceso. Cada vez que yo pasaba por ese puente, yo le oraba al Señor por ese río y yo le decía al Señor, Señor, usa a nuestro alcalde. Ya él se había comprometido con nosotros y yo estaba segura en Dios y que nuestro alcalde nos iba a cumplir. Y la verdad que hoy estoy feliz, feliz porque este sueño se ha hecho realidad gracias a nuestro alcalde. De verdad. Gracias, Sobeli. Dios es fiel. Sí, Dios es fiel. Y la verdad que a mí me parece, pues, parece insignificante, pero para mí es un gran testimonio porque yo se lo pedí de rodillas a Dios todos los días. Le decía al Señor cuando mi esposo salía para acá con mis hijos en la moto y venía para el colegio y yo era un susto y un miedo cuando ese río se crecía y yo era clámele a Dios, clámele a Dios todos los días. Señor, necesito esa carretera y ese puente. Y la verdad siento que a mí Dios me respondió. Bueno, hoy agradecido con Dios primeramente por darnos la oportunidad de entregar esta hermosa obra. También agradecido con el alcalde de Las Aguas de Ibirico, señor Ovello Jiménez, que ha sido una persona que se ha dedicado a apoyar el campo y que esta obra nos representa a nosotros desarrollo. ¿Por qué nos representa desarrollo? Porque nuestros campesinos pueden transportar sus productos con más tranquilidad porque anteriormente teníamos los problemas que el río se crecía, había hurtos y todo esto. Entonces, gracias a la gestión del alcalde de Las Aguas de Ibirico, hoy podemos gozar de esta hermosa obra. Esta obra de infraestructura vial rural fue construida por el gobierno del pueblo primero en un periodo de cuatro meses y tuvo una inversión de 620 millones. Dale gusto a tu paladar, saboreando los más deliciosos postres y ponqué que te ofrece Tortas Negle. Elaboramos todo tipo de Tortas, Tooth Cakes, Flan, Biscochos y todo lo que necesitas para tus eventos especiales. Ven y disfruta nuestro café de origen. Visítanos en la carrera 10, número 1318, Barrio El Obrero. Para tus pedidos, llámanos al 314-310-1414 y 588-8639. Visítanos en las redes sociales, Instagram y Facebook, Tortas Negle, Dulce Sabor, Dulces Momentos.